El fundador fue mi padre, Victorio Guerra, él es conocido como Don Toyo. Él en 1986 fue que empezó acá en esta ubicación como un depósito de madera. En ese tiempo pues él le puso el caminante porque él salía a vender madera a pie. Actualmente tenemos la madera seca, aterrada, también los subproductos ya como zócalos, pasamanos, luego ya puertas a la medida bajo diseño y también actualmente los tableros de madera que han sido bastante aceptados por los clientes por su agilidad para trabajar porque ya se ofrecen lijados y calibrados. La verdad es que es muy importante realmente porque estamos hablando de los bosques de Guatemala, la verdad que hay que conservarlos en primera instancia y hay que ir nosotros trabajando de esa forma. Y actualmente con la evolución pues no se podría exportar, no podríamos también darle un respaldo a nuestros clientes que andan buscando una empresa del cual ellos puedan sentirse seguros como un proveedor seguro. Entonces aparte de mantener los bosques de Guatemala, también que el cliente se sienta seguro de comprar producto que viene de un origen certificado y legal.